¿Cuál era el objetivo principal del curso que has impartido? El objetivo fundamental, yo lo resumiría diciendo que es, más general, es incrementar la cultura científica de los asistentes, en términos generales, puesto que expone una línea de pensamiento que sería crucial en la cultura científica contemporánea, particularmente de quienes trabajan con datos empíricos. Y tenía un objetivo, un segundo objetivo, digamos un poco más particular, que era transferir códigos operativos y reflexiones conceptuales en torno a una forma de inferencia que no es la que predomina actualmente y que ha dado en llamarse racionalidad bayesiana, inferencia bayesiana o estadística bayesiana. En el campo de la estadística, ¿cuál es la diferencia esencial entre el enfoque bayesiano y el enfoque frecuentista? La diferencia esencial reside en varios puntos. Realmente una diferencia esencial esencial no existe, quizás. Uno de ellos, los más notables son, uno de ellos, que la estadística frecuentista supuestamente no consiente que se trabaje con probabilidades que no se relacionen con la frecuencia relativa de los acontecimientos. Es decir, cuando se habla de la probabilidad de un acontecimiento, está hablando del número de veces en que tal acontecimiento acaece o ocurre cuando se han hecho un número mayor de intentos. Entonces la razón o la tendencia de la razón cuando el número de intentos tiende a infinito es lo que se entiende por la probabilidad. En el campo bayesiano se consiente que se pueda trabajar con una visualización subjetiva de la probabilidad. Subjetiva que yo siempre aclaro que no es lo mismo que arbitraria ni caprichosa. Pero esa es una diferencia importante. Otra diferencia importante es que el frecuentismo en el marco de la inferencia pone el énfasis en la identificación de probabilidades condicionales de los datos supuestas a una hipótesis nola y de lo que se intenta sobre todo tratar de ver si esa probabilidad es suficientemente baja como para rechazar la hipótesis nola. En el caso del mundo bayesiano, en primer lugar no se habla ni de rechazo ni de aceptación de hipótesis, no se pautan las cosas en un marco dicotómico. Y en segundo lugar, quizás más importante aún, lo que se hace es también enjuiciar a través de probabilidades condicionales pero no los datos, sino las hipótesis rivales que expliquen los datos que se observaron. Entonces ahí hay una diferencia que en principio pudiera parecer semántica, que es entre la probabilidad de una hipótesis dado unos datos y la probabilidad de unos datos dado una hipótesis, no es semántica. Esas dos probabilidades pueden diferir profundamente y lo que sostenemos en el marco de la inferencia bayesiana es que lo que le interesa a los científicos no es tanto evaluar los datos a la luz de las hipótesis, sino viceversa. Después que observamos unos datos, tratar de evaluar los méritos relativos que pudieran tener las hipótesis que expliquen que hayamos observado lo que observamos. Y esa diferencia es muy sustantiva y tiene importantes connotaciones tanto filosóficas, epistemológicas como prácticas. ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de cada enfoque? Bueno, la principal ventaja que yo le atribuyo al enfoque inferencial reside en que es más racional simplemente, se acerca más a lo que es la encomienda de la ciencia propiamente, encara con más claridad las verdaderas preguntas que nos hacemos. Y en ese sentido, la otra pues tiene las desventajas correspondientes, puesto que no hace eso. Y la principal desventaja que yo le atribuiría a la estadística bayesiana es que parte o tiene que incorporar elementos subjetivos y la objetividad desde luego es un desiderato natural de los científicos, de modo que en ese sentido es una desventaja. Lo único que yo siempre no puedo evitar, consignar que la estadística inferencial también está atravesada por la subjetividad, solo que no de una manera explícita, porque muchas de las decisiones al final se adoptan de manera subjetiva. Otra vez, no de manera epitaria, pero sí de manera subjetiva. Quizá lo más connotado de todo es que se ha sacralizado el alfa 0,05 y eso es una decisión esencialmente subjetiva porque evidentemente podría haberse optado por 0,06 o por 0,04. Y lo que pasa es que la estadística inferencial, como yo digo, barre la subjetividad debajo de la alfombra y no la explícita. En cambio, la inferencia bayesiana, que también es subjetiva, no se ruboriza por emplearla, sino que la expone explícitamente, honradamente y dejando la posibilidad de que cada lector, cada persona, si se trata de un artículo o cada intérprete de sus resultados, juicie la legitimidad de los presupuestos subjetivos de que parte parcialmente para poder arribar a las conclusiones que alcanza. ¿Son incompatibles ambos enfoques? ¿En qué puntos confluyen o se separan? Bueno, esa es una pregunta interesante, obviamente. Primero, no son incompatibles porque el enfoque bayesiano de alguna manera abarca al enfoque frecuentista. El enfoque bayesiano es más general. El enfoque bayesiano, hablando básicamente manejado bajo ciertas restricciones, no es otra cosa que el enfoque frecuentista. Concretamente, la idea central del bayesianismo es que uno tiene una visión apriorística, que puede tener componentes subjetivos, y esa visión apriorística la actualiza con información empírica. De ahí se conjugan esas dos visiones o sea, dos fuentes informativas y se configura, se establece una visión a posteriori, o sea, después de los datos, y esa es su fuente, digamos, o sea, la esencia del teorema de bayes y esa es la fuente conceptual y operativa del proceso intelectual por conducto del cual se hace la inferencia. Ahora, si la visión a priori que se establece es no informativa, es decir, quien establece la visión a priori no se moja, como suelen decir aquí, entonces se puede seguir haciendo el mismo proceso bayesiano, pero es desemboca esencialmente en los mismos resultados de frecuentismo, porque en el fondo la inferencia frecuentista lo que hace es eso, es no permitir que haya visiones anteriores que graviten sobre las conclusiones, sino que las conclusiones supuestamente se derivan exclusivamente de los datos. Entonces, en ese sentido, no hay mayor contradicción porque el enfoque bayesiano abarca al enfoque frecuentista. Desde el punto de vista operativo, sin embargo, sí hay aspectos que no es que sean irreconciliables, es que son simplemente alternativas metodológicas totalmente diferentes, incluso propósitos totalmente diferentes. Es decir, cuando yo me propongo rechazar o aceptar una hipótesis, tengo una finalidad y cuando yo lo que me propongo es enjuiciar una hipótesis, tengo otra finalidad totalmente distinta, que no dicotomiza las conclusiones, sino que complejiza el espacio de análisis que podría conducir a las conclusiones. Entonces, no es que sean irreconciliables, simplemente es que son dos cosas diferentes. Y en ese sentido, sí, pudieran ser irreconciliables. Es como, se me ocurre ahora, es como ir a un sitio o ir a otro sitio. En cierto sentido es irreconciliable porque yo no puedo ir a los dos sitios a la vez. Entonces, elijo un sitio al que quiero ir y eso, para poder llegar a ese sitio, pues necesito determinados recursos. Para poder llegar a los otros, pues son otros los recursos. Quizá para ir al Cairo yo necesito un avión, ni para ir a la esquina, pues necesito caminar. Esto es parecido. Entonces, no es que sean irreconciliables, es que como hay finalidades distintas, los caminos que exigen, que hay que transitar para poder alcanzar esas finalidades de su objetivo, pues son necesariamente diferentes. Entonces, esa es mi visión acerca de la presunta incompatibilidad o de la incompatibilidad que puede existir. ¿Por qué se ha popularizado en mayor medida el enfoque frecuentista? Bueno, no es que se haya popularizado en mayor medida, es que el enfoque frecuentista, por razones históricas, se impuso oportunamente y, sobre todo a comienzos del siglo XX, hay diversas razones históricas que lo explican y opacó, de alguna manera, los brillos que a la postre vendría a tener el enfoque baleciano con el paso del tiempo. Y esa es una circunstancia. Hay muchas otras, siempre hay intereses detrás de la permanencia de determinados paradigmas, que pueden ser intereses económicos, ocasionalmente de transnacionales, parece que no, pero tienen influencia. Pueden ser intereses personales de algunos sujetos que les cuesta mucho trabajo y personalmente para ellos sería conflictivo emigrar a otras zonas del pensamiento, porque ya tienen todo muy estructurado toda su vida, incluso estructurada en función de una docencia o de una actividad científica que se vertebra en torno a paradigmas bien consolidados. Entonces, esos son elementos que influyen en esa popularidad, como tú le llamas, que en realidad es en esa vigencia o en esa dominancia que aún tiene dentro de la praxis de la estadística de investigación y el manejo de las teorías de probabilidad. Por otra parte, tampoco estaría completamente de acuerdo con que esa popularidad sea total en todos los campos, en el campo de la investigación de salud y la investigación de ciencias sociales y la investigación médica, sin duda el enfoque frecuentista es dominante, aunque mucho menos dominante que hace 10 años y hace 10 años menos dominante que hace 20, pero hay otros campos como el de la economía, por ejemplo, y todo el mundo de internet, etc., donde lejos de ser así, el enfoque predominante en este momento, el empleo predominante, las herramientas predominantes sin discusión son las valencianas. Poner un ejemplo muy rápido, pero bueno, todos los motores de búsqueda de Google, todos los recursos automáticos de traducción, la detección de filtros, o sea, el empleo de filtros para la detección de spam en los mensajes electrónicos, etc., son ejemplos de aplicaciones de la estadística valenciana y de la inferencia valenciana que serían impensables, o sea, no se podrían conseguir simplemente si se trabajara con los recursos convencionales de frecuentismo. Podrías ponernos algún ejemplo de aplicación de ambos enfoques en el ámbito de la salud pública? Bueno, en el ámbito de la salud pública y yo diría en general de la investigación sanitaria, ejemplos del enfoque frecuentista no tienen mucho sentido dar porque son el 99% de lo que se ha hecho, el 95%, yo que sé, el porcentaje muy alto, toda la, digamos, la valoración de tecnología, concretamente por ejemplo de medicamentos, tal y como lo exigen los organismos reguladores, como pudiera ser la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos o la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos, en fin, pues bueno, durante decenios han demandado de que los nuevos medicamentos que se propongan sean respaldados por investigaciones que han sido analizadas, cuyos resultados han sido analizados a través de técnicas frecuentistas. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se le diría que tiene que haber dos trabajos independientes que tengan una significación o que arrojen diferencias significativas, con una P menor de 0,05 y eso en principio es un pasaporte suficientemente legítimo como para que la FDA apruebe un medicamento. Entonces, aplicaciones de ese tipo, pues bueno, hay multitud. En cambio, aplicaciones en el marco adesiano hay menos, porque solo recientemente que eso ha tenido implantación, digamos, en sectores de los que hacen la ciencia más gravitante actualmente. Entonces, ejemplos, bueno, podría poner desde luego muchos, pero uno que hemos tratado en el curso y que tuvo una connotación mediática importante a principios del siglo XXI fue el hecho de, bueno, un trombolítico que se empleó en la década de los 90 y se demostró con las técnicas convencionales, o se afirmó, basado en las técnicas convencionales, pues la extraordinaria valía que tenía los efectos de reducir la mortalidad a los individuos infartados, pues bueno, en ese mismo momento que se hizo ese mismo análisis, se hizo un análisis adesiano con otros estadísticos y daban una respuesta bastante diferente a la misma pregunta. Eso fue alrededor de los 90. En cambio, 10 años después, cuando hubo suficiente espacio epidemiológico y suficiente información, como va a ser un juicio, a través de un mecanálisis, pues los resultados condensados de toda la experiencia del decenio vinieron a darle la razón al enfoque valleseano, lo cual, bueno, fue un ejemplo que tuvo bastante, causó bastante conmoción en el mundo de la elaboración de medicamentos y de terapéuticas y tuvo una gran, como dije antes, connotación mediática y también movió a que muchas personas y muchas escuelas pues miraran con muchísima más atención y simpatía las perspectivas que pudiera ofrecer este enfoque. Pero bueno, concretamente es un ejemplo bien concreto de aplicación, pero hay muchísimos ejemplos de aplicación en el mundo de los ensayos clínicos y claro, como todo, en algunos lugares pues se aplica con bastante más intensidad que en otros. Hay algunas universidades norteamericanas donde, yo lo decía incluso, no se enseña la estadística convencional, se enseña directa y únicamente la estadística valenciana. No, doctor, que todas las aplicaciones que hagan los egresados de esa universidad, inexorablemente o casi todas, van a estar realizadas sobre la base de la única inferencia que se les explicó en su formación de pregrado. En el contexto de la salud pública, ¿qué implicaciones tiene la utilización de uno u otro enfoque? Y particularmente en los estudios de desigualdad en la salud. Bueno, ya más concretamente en la salud pública, en lo que sería salud pública, yo tengo la impresión de que es una de las zonas en que más retraso hay de la aplicación de las técnicas valencianas. Sin embargo, hay muchísimas suspicacias acerca del interés que pueda tener el paradigma convencional. Entonces, si bien no se ha producido un tránsito, ni siquiera, o sea, está muy embrionario ese tránsito, lo que sí hay es una enorme suspicacia en cuanto a los verdaderos dividendos que pudiera dejar el uso de la estadística convencional. Por ejemplo, porque si nosotros nos preguntamos, imaginemos un estudio de salud pública, donde yo estoy discutiendo una cosa típica de salud pública, ¿no? Estoy discutiendo los niveles de conocimiento que puedan tener los alumnos de ESO sobre la transmisión de las funciones de energía. Entonces, a mí se me puede ocurrir tomar Cataluña y tomar Valencia, o sea, el país valenciano, y comparar el país valenciano con Cataluña en esa materia. Y me preguntaría, según el enfoque convencional, si el porcentaje de jóvenes que tienen un dominio aceptable de informativo acerca de las vías y las causas para contraer una enfermedad veneria, si el porcentaje de jóvenes que tienen esa capacidad es el mismo o no en Valencia que en Cataluña, o si es mayor en Cataluña que en Valencia. En fin, yo me puedo preguntar eso. Y, efectivamente, el recurso natural para poder responder esa pregunta es sacar una muestra de jóvenes catalanes, sacar una muestra de jóvenes valencianos, hacerle un examen a cada uno de ellos o unas preguntas, después cuantificar o contabilizar cuántos de los catalanes encuestados y cuántos de los valencianos encuestados cumplen con la condición, en este caso, de tener un dominio que se pueda considerar aceptable. Y después tendríamos, entonces, dos porcentajes empíricos. Entonces, a través de una prueba de significación iríamos a discutir si esos dos porcentajes, que evidentemente no van a ser iguales, esos dos porcentajes empíricos difieren, no esos dos, esos van a diferir, sino los parámetros correspondientes, supuestamente estimados por esa experiencia empírica, difieren o no. Es decir, si a pesar de que, bajo el supuesto de que sean exactamente iguales, tanto en Valencia como en Cataluña, o sea, que sean el de Valencia con el de Cataluña, a pesar de eso, nosotros pudiéramos no tener evidencias muestrales de que, o pudiéramos tener, perdón, evidencias muestrales de que efectivamente no lo son, aun suponiendo que lo fueran. Esa es la lógica de una prueba de significación. Sin embargo, es bien conocido, se puede demostrar matemáticamente y cualquiera lo puede intuir incluso, dos cosas. Primero, que desde luego no son iguales esos dos porcentajes. La nulidad no se da en las ciencias sociales, claro que van a ser distintos. Lo relevante no es si son distintos o no. Lo relevante es si hay una diferencia, a cuánto asciende esa diferencia. Eso es lo relevante. Y las pruebas de significación terminarán inexorablemente por decir que no, que no son exactamente iguales, por descubrir la verdad, siempre y cuando nosotros tengamos muestras suficientemente grandes. Entonces, eso habla de la esterilidad que pudieran tener las pruebas de significación. Hay muchos más ejemplos y, por lo tanto, ha minado, porque eso cada vez se comprende mejor, y ha minado la credibilidad de todo ese paradigma. Ahora, el paso al otro paradigma no se ha dado como en economía, por ejemplo, donde hoy por hoy las técnicas valencianas se aplican de manera virtualmente regular hasta el punto de que en este momento hay recientemente, en los últimos años, pues tres ganadores del premio Nobel que lo han obtenido con trabajos que están basados en la estadística valenciana, en el mundo de las ciencias sociales, que en general son ciencias que están retrasadas respecto de otras, como pudiera ser la cibernética, como pudiera ser la propia física, etc. Pero eso no tiene nada que ver con el tipo de diferencia que hacemos, sino por la falta de madurez que tienen determinadas disciplinas, pues también en materia de incorporación de nuevas técnicas diferenciales también está en una fase de retraso y también está en una fase incluso más embrionaria que la que pudiera tener la aplicación de estas mismas técnicas en el mundo de la clínica, por ejemplo, o en el mundo de las ciencias básicas, donde también se está aplicando con éxito, por ejemplo, en la genética. Las técnicas valencianas constituyen una revolución en el mundo de la genética. No así en el mundo de la salud pública y las ciencias sociosanitarias, que en última instancia están en esa intersección de lo que pudieran ser las ciencias sociales y la problemática de la salud de las poblaciones. Para finalizar, ¿podría resumir algunos consejos prácticos para un estudiante o profesional que pretende utilizar el enfoque valenciano? Bueno, pues yo creo que un consejo bien práctico pudiera ser que ese joven, ese estudiante, a la vez que esté estudiando lo que le enseñan y lo que le exigen y lo que le van a evaluar, porque normalmente eso no es lo que le van a evaluar, que son las técnicas convencionales, pues aproveche las posibilidades y potenciales extraordinarias que en este momento todos tenemos con el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación, aproveche eso, entre en internet, entre en el sitio de la Junta de Galicia, puede poner en Google Epidat, que baje la nueva versión de Epidat, la última que es muy reciente, Epidat 4.0, y que más allá de quien preve o no ese software, pues detiene algunas horas a leerse la ayuda que aparece en Epidat sobre el módulo valenciano. Es prácticamente un libro sobre estadística valenciana, le va a ayudar a enterarse un poco de cuál es la lógica y, desde luego, cuanto más estadística y más matemática él sepa, que haya aprendido de la convencional, más partido le va a sacar a la lectura de un material que afronta el tema de un nuevo paradigma inferencial como es el que se expone en la ayuda, que es una ayuda muy voluminosa realmente, hecha con mucho espíritu de transmitir no sólo recursos para que ellos puedan desarrollar determinados códigos operativos y resolver determinados problemas puntuales, sino también para entender las bases epistemológicas y filosóficas y prácticas que pueden estar detrás de eso. Entonces ese podría ser un consejo bastante pedestre, inmediato, etc. Porque nosotros son, bueno, podría dar consejos prácticos de otra índole, pero a mí se me ocurre así de pronto o de pronto, como dicen aquí en España, esa sugerencia concreta que sí creo que es práctica y creo que podría ser valiosa para los jóvenes. Bueno Luis, muchas gracias por el esfuerzo de síntesis. Sabemos que estás muy cansado después de cuatro días de seminario o de curso. Sabemos que no es un tema fácil de explicar en 20 minutos y gracias por atendernos. Bueno, gracias. 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 Gracias.